Gracias. 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 It´s too. Yeah. Right. Yeah. It´s. Yeah. Yeah. Is that the way the time? Yeah, que no con el cobre, no con el cobre, no con el cobre y no con el cobre. Mejor que yo estoy preparado por cómo hacer las competencias de la región, para que no se pierdan la redonda. Porque no tenemos que pagar la región. Estamos en un parámbro, estamos en 5 años, estamos en 3.000 euros por la escuela, por el parámbro, por el pie, porque no tengo que pagar la región, pero no tengo que pagar la región. Por lo que no hay que pagar la región, y el juro, nos dejamos el bonus. El bonus no tenemos a dejar que no nos dejamos en el espacio. Me he creado que no es un espacio por el día de viven, y me he dicho que no es. Si no hay que estar en el espacio, no tengo un espacio para que no me he creado. Cuando me he trabajado en el espacio, me he dejado en el rrug de más. Me he dejado en el espacio, me he dejado en el espacio. Me he creado en el espacio, no soy el espacio, La Secretaria de la Comunidad